En Ayutla de los Libres se realizó la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal Coplademún con la intención de alinear y potencializar los recursos públicos destinados para el desarrollo del municipio. La alcaldesa de Ayutla, Hortencia Aldaco Quintana, junto a su cabildo, realizaron la validación de la propuesta de inversión del ejercicio 2016 con una inversión de $149.586.965 para urbanización, agua potable, caminos rurales, infraestructura educativa, entre otras. También quiero comentarles que aquí en Ayutla se regala el fertilizante año con año y se van a invertir 50 millones de pesos en lo que es el fertilizante para apoyo al campesino ya que el campesino es el que mueve la economía de nuestro municipio. Esta administración considera ese presupuesto para beneficio de las colonias y comunidades del municipio con obras que generen un verdadero cambio positivo en las familias de Ayutla, mencionó la primera edil ayutlense Hortencia Aldaco Quintana. Va a haber desarrollo, va a haber proyectos, va a haber programas y que tengamos la confianza que vamos a lograr poder bajar más ya que nuestro gobernador, el licenciado Héctor Astudillo, ha sido un hombre noble, visionario y muy conmovido por tantas necesidades que existen en nuestro estado de Guerrero pero hoy quiere también poner un grano de arena y está poniéndolo dentro de nuestro municipio de Ayutla. En este acto solemne y ante la presencia de comisarios de Ayutla se le tomó protesta a Domingo León Castro como vocal de control y vigilancia, elegido por mayoría de votos por la ciudadanía que en ese momento hizo acto de presencia. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.